Ya no me busques, ni me pires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Ya no me busques, ni me pires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Olvidarnos será mejor hoy, sin odiarnos más en la vida Nuestro amor ha terminado ya, son caprichos pues del corazón Y no me culpes por haberme alejado de lo presente Fue por tus falsas acciones Y no me culpes por haberme alejado de lo presente Fue por tus falsas acciones Convencerte ya no podrás más Este en vano que trate de volver En mi pecho ya no hallarás más El calor de amor que antes te di Ahora por ti he perdido la fe Por tus seis años que has hecho conmigo Cero al Señor, todo lo ha respaldado Por darme hoy tanto sufrimiento En mi pecho ya no